Eso es impresionante, señorita Clara. Es gracias a Heidi. Desde que ha llegado, me encuentro mejor. Quiero que la eduque también a ella, señor Bucker. Es la sobrina de Letty. Le dejamos con ella, señor Bucker. Me parece que ya tiene suficiente trabajo sin nosotros molestándole. Es usted muy amable, señor. ¿Cuál es tu nivel de escritura, señorita? Nunca he ido a la escuela, señor. Por lo menos sabrás cómo se escribe tu nombre, ¿me equivoco? Escribe tu nombre. Necesitas tinta si quieres escribir. He dicho escribir tu nombre, no hacer un dibujo. Disculpadme un momento.